Y la lucha por la vivienda, pues decíamos, es una lucha también que se ha impulsado aquí. Una de las peticiones que vamos a hacer a Marina del Pilar, pues es que realmente se creen programas de interés social, lotes de interés social para gente que tenga la necesidad, ya que es una contradicción que en Baja California, principalmente en Mexicali, pues haya tantas viviendas abandonadas, vandalizadas, picaderos, y por el otro lado, pues haya tanta gente que tiene la necesidad, que vive rentando, y entonces por eso es una de nuestras peticiones, así como también, pues es de que se tome una decisión, que se resuelva el problema de la vivienda muy sonado aquí en Mexicali, con la gente que está ocupando una vivienda que antes era un basurero y que, pues ahora la ocupa alguna familia de escasos recursos, entonces una de nuestras peticiones principalmente es la regularización de las viviendas que estamos ocupando. ¿Cuántas viviendas necesitan regularizarse? En el caso de Mexicali son alrededor de 5 mil viviendas que son representadas por el movimiento antorchista. ¿En qué zonas principalmente? ¿Dónde ustedes tienen identificado que hay más viviendas solas? Pues donde hay compañeros del movimiento antorchista, integrantes que tienen esta problemática, es en Ángeles de Puebla, Vistas del Valle, Rincones de Puebla, Portales, en la zona de Jazmines, de Jazmines, San Clemente, son algunas de las comunidades. Villas del Valle, Villas del Valle es un fraccionamiento, pues ya es un problema añejo que se viene planteando desde el gobierno de Osuna Millán, que cuando fue que el Infonavit, pues, estuvo tomando represalias en contra de la gente y, pues, es uno de los problemas más añejos que es el fraccionamiento Villas del Valle. Incluye obras de infraestructura, pavimentaciones, pavimentaciones. Yo lo comentaba de que hay comunidades que después del terremoto, los caminos rurales quedaron en muy malas condiciones, como es el ejido San Luis Potosí 1, ejido Jiquilpan, ejido Villahermosa, donde prácticamente, pues, no se puede transitar. Incluso han ocurrido, pues, muchos accidentes. Ha habido muertos porque no se puede, por más que le buscas. Y, entonces, es uno de los planteamientos que venimos haciendo. El otro asunto, pues, son obras de electrificación, como en el caso de Vistas del Valle, en el caso de la colonia Palo Verde, que son comunidades que no tienen electrificación y que ustedes saben que en Mexicali, pues, tener electrificación, pues, no es ningún lujo. Es una necesidad para todas las necesidades que... por el clima que se tiene aquí.